a mí y que frecures es porque se supone que lo comandamos él dijo que no buenas tardes cómo está usted señor que hay de nuevo de saludar doña ñeco que hay de nuevo muy bien muy bien hablando mucho como la cosa hablando de mi trabajo tratando de darle una bienvenida como usted se merece yo creo también que como él es el moderador oye quédate atención canarógrafo el corto a los dos afuérdense a líneas no respetan los que son los camaradas continúa entonces de dar la bienvenida y me está insultando está hablando yo además qué fue lo que pasó a este siempre quiere grillar javier a la mala y no que está en vivo con nosotros siempre siempre traigo a colación que mi mamá me enseñó que el que no agradece debe estar muerto por este programa han pasado una cantidad grande de figuras de estrellas león de osorio duró con nosotros un buen tiempo aquí venía toda la semana de la capital eso no tengo con qué pagarlo un agradecimiento eterno estaba comenzando desarrollando sus personajes profesional a carta acabar y muy exitoso está con nosotros esta tarde león de buenas tardes te damos maría gracias de verdad no venga a acabar me lo que era un lambón ya me está acabando ya cuando tú me traía antes no me ponía posteriormente al programa como está usted a propósito ya tiene como nueve años aquí ya ocho años jajaja y donde bien todo la parte profesional la maneja muy bien gracias gracias no es a mí que me está hablando a cuadras con él pues y nadie es mi amor marie mira no quiere ni hablar y qué fue marie mira no me tiene intimidad la admiración es con ñeñeco con el dueño de ñeñeco a un personaje oíte te jodiste si tú tenías pensado algo bueno ahí mejor le va conmigo porque yo siempre lo he tratado bien ella no me ha tratado mal todavía todavía no todavía te gusta que te traten algo venimos venimos a santiago estamos en televisión al mediodía hay niños viendo ñeñeco por favor que sea por favor no pero natural y porque tu pregunta venimos para un evento en santiago que se está promocionando muy bien el año pasado cuando se presentó exitoso me cuentan que ahora el ritmo de boletería y eso va caminando mucho mejor claro que está incluido en el elenco bueno no puedo decir que porque estoy incluido porque no no pero a mis colegas esas esas estrellas del humor los tres viejos eso sirve no son tres viejos como se llaman yo están viejos con también entonces se llama están viejos porque una combinación de stand up comedy con los viejos del humor que son jochi santos felipe blanco bruga y cuquín victoria y estaré guay en el teatro de aquí de santiago las boletas donde las pueden adquirir si yo te entro que llega ya no me tiras por lo vas a la nota 809 pero tú no puedes dar números tú ni si el teléfono tiene el tuyo sí pero por el mío tú no lo puedes así no pero el de ella ya lo puede las boletas están en donde en web para ti que pueden conseguir la boleta y en la boletería del supermercado nacional también pero como se dan cuenta el show dice jueves 15 de agosto al otro día no se trabaja loco con esa vaina en silencio que viene ustedes no no van a dejar eso nunca es un espectáculo muy bueno que la gente tiene que ir a ver bueno el ritmo de las ventas de las boletas lo está diciendo todo donde se reúnen jochi cuquín borruga y la compañía de ustedes es una noche inolvidable y es una sola noche además recalcamos en el teatro de la época mayma al día siguiente no se trabaja ya usted se va se da su show y luego se puede dar su trabajo también si usted va a pasar por ahí lo que se va a llevar el tremendo espectáculo vamos a hacer cada uno de nosotros va a tener un tiempo que va a estar a consumir dándole a ellos la al público que esté ahí lo mejor de nosotros yo en dios oria un personaje de viejo cuquín victoria con su rutina igual borruga y hochi santo ya lo sabe señores no se lo pueden perder este jueves 15 también está viendo mucho tranquilo en el teatro de puca mayma y las boletas la pueden conseguir en uepa tickets como ya león nos mencionó oye di que león de york oye di que león de york ya sabe el nombre bien el tuyo di que león de york como curo una liendra requite este número 3 déjame anotarlo no no requite lo naranja 3 3 0 0 8 8 es en una habitación donde estoy aquí en el hotel a promocionar el evento o enamorada maria emilia que usted vino es que él escuchó cuando yo le dije que lo sacarán que sacarán el muñeco bueno pues nos vemos entonces ese día jueves 15 de agosto en el teatro de la puca mayma con este evento exactamente hola que león de y vuelva otra vez antes de que conclua antes de que se presente el espectáculo sí sí yo me atrevo a venir pero tiene que traen ella bien yo estaré aquí yo no hablando de ella yo no ha hablado de ella pero yo la está ofreciendo el servicio así es que son si usted desea de favor hágase la invitación final para el teleauditorio del programa que ya nos vamos 15 segundos señores en estos 15 segundos quiero invitarlos a que vayan al teatro de la puca mayma donde estaremos celebrando un tremendo espectáculo de humor con cochi santos por uva y también cuquín victoria y sobre todo la estrella de ese show que seré yo tú no tú estás de por ahí el 15 de agosto ahí el caldo otro día no se trabaja un evento de francés el alta presenta mañana nos vamos a ver si dios lo permite